Bienvenidos a mi canal Variedad en tu cocina Hoy os traigo una sugerencia de batido Se trata de un batido de frambuesas Y las frambuesas, debido a su bajo contenido en sodio Son muy beneficiosas para quienes padecen hipertensión o exceso de colesterol Para quienes no tengan ningún tipo de problema de salud También les recomiendo este batido Simplemente porque tiene muy pocas kilocalorías Y porque está buenísimo Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 300 ml de leche, que en mi caso va a ser leche de soja ligera Estamos hablando de 81 kilocalorías, nada más Si lo comparamos con leche entera estaríamos hablando de 189 kilocalorías Y si lo comparamos con leche semidesnatada serían 138 kilocalorías Con lo cual yo creo que salimos ganando con leche de soja o leche de avena 50 gramos de frambuesas congeladas Que suponen un total de 18,45 kilocalorías Una pizca de hierbabuena para aportarle ese toque de frescor En una batidora de vaso vertemos las frambuesas Añadimos la leche Y un poquito de hierbabuena Cerramos Cerramos Y lo ponemos a funcionar En unos pocos segundos ya lo tenemos listo Vamos a verter nuestro delicioso y refrescante smoothie En una jarrita como esta de capacidad de 450 ml Y listo para disfrutar Si te ha gustado este vídeo te invito a que me regales un like Y compartas con tus amigos, familiares, redes sociales Y si aún no eres suscriptor te invito a que lo hagas para recibir nuevas recetas No esperes a que te lo cuenten